Casa de las 13 monedas El Museo Nacional Afroperuano, instalado en esta casona hace más de 10 años, cumple una importante labor en contar una historia olvidada en nuestro país. Se aloja en la llamada Casa de las 13 Monedas, un nombre que aluda al escudo instalado en su interior, con 13 monedas o roeles que parece provenir del escudo de armas del apellido López Flores, Condes de Puente Pelayo, los originales posesionarios de esta noble casona durante el virreinato. La casa es noble porque es un hermoso ejemplo conservado de inmueble dieciochesco de un solo piso. En alguna oportunidad también se llamó Casa del Arzobispo, por algún prelado de la iglesia que vivió allí. Pero el nombre 13 monedas se popularizó cuando a partir de 1947 se instaló, con esa denominación un famoso restaurante de comida criolla que funcionó hasta los años 80. La casona, como la mayoría de casonas limeñas, se articula a través de portón alto, San Juan y dos patios empedrados, siendo este un ejemplo pulcro de este estilo. Sin embargo, hay detalles a considerar, como por ejemplo las líneas rococó de sus maderas y las molduras de sus techos. La portada blanqueada por dos ventanas enrejadas y las mascaronas que adornan el friso le dan un habilísimo carácter. La Casa de las Trece Monedas, un sereno ejemplo de casona limeña del siglo XVIII. Es patrimonio de la ciudad. Casa de las Trece Monedas. Nuestra Lima del Bicentenario.